Mijines, esta noche yo tenía planes con mis amigos Y mi novia me sale con eso de que hoy es noche de películas, que tenemos que estar juntos, que por la relación, que no sé qué Bueno, cosas de mujeres Y me tocó decidir si salir con mis amigos o quedarme con mi novia ¿Y saben qué decidí? Yo como soy el macho, yo soy el que manda Yo soy aquel que ordena en la relación Yo decido cuándo, cómo, en dónde, por qué, sobre qué, y así, y así, y así ¿Saben qué decidí? Pues decidí quedarme con mi novia Si ustedes vieran a esa mujer, no sé qué encantos tiene sobre mí La amo tanto, si ustedes la conocieran, es una dulzura, es una ternura de muchacha No sé qué, qué tiene que me convence Pero es una, una linda, por Dios Y decidí estar con ella, no es por otra cosa, yo sigo siendo el macho de la relación Ella, ella, ella a mí no me obliga, ella a mí no me ordena Yo soy el que decidí aquí Y esta vez decidí quedarme con mi novia Porque la amo, la amo mucho Mua Gracias por ver el video.